Urgente es una palabra con la que vivimos día a día en nuestra agitada vida y a la cual le hemos perdido ya todo significado de premura y prioridad. Urgente es ya un ritmo de vida, una forma de pasar la vida. Urgente es la manera más pobre de vivir sobre este mundo porque el día que nos vamos dejamos pendientes las cosas que verdaderamente fueron urgentes. Urgente es que hagas un alto en tu agitada vida y por un instante te veas y te preguntes qué significado tiene todo esto que hago. Urgente es que te detengas y veas cuán grande sos. Urgente es que cuando camines por la calle, levantes la vista, voltees o mires a tu alrededor, observas el cielo, los árboles, las aves y mires a los ojos a la gente. Urgente es que seamos más humanos, más hermanos. Urgente es que sepamos valorar el tiempo que nos pide un hijo, una hija. Urgente es que una mañana te levantes temprano y veas salir el sol, sientas el calor y le des gracias a la vida por tan grande regalo. Urgente es que te sientas vivo en cuerpo y alma y veas tus brazos, tus piernas, tu cuerpo, tu inteligencia y de verdad vibres con la vida. Urgente es que te tomes un instante en tu trabajo, salgas y respires profundo y sientas como el aire llena tus pulmones y sí, sí, estás vivo. Urgente es que le digas a la gente que la querés cuánto la amás hoy y no esperes esta mañana. Urgente es que no se te vaya la vida en un soplo y que cuando mires atrás no sea ya una persona que se quedó en el tiempo y no puede, no sabe o no quiere regresar, todo eso es verdaderamente urgente. Ah, y no dejes de pedalear, eso también lo es. Salud.